¡Ey! ¡Ya fue, ves, por fin! Y ya tenemos muy buena vibra, quitando la mala vibra que nos aventó Vir antes de empezar el programa. Ah, era para la productora nada más. Ah, ya ves, Lupita, te andan... Para nosotros... Bueno, está bien, te amamos también, si no era para nosotros la mala vibra. Dice Lupita que se está bucheando con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Dile que luego le va a dar otro jersey y ya me comienza y se contenta. Ah, que después te va a incontentar con jerseys. Así te anda comprando, Lupita. Nos acaba de decir, ya sé. Oigan, pues muy buenos días, bienvenidos aquí a Cafecito Caliente. Ya es juevesito, ¿cómo están, Tene? ¿Cómo estás, Munir? Los veo muy... No los veo tan felices, ¿eh? Estamos muy felices. Yo voy a pedir una disculpa pública porque no vengo tan elegante como lo amerita la ocasión. Exactamente. Y como viene Munir, pero estamos muy contentos. No sorprendidos, la verdad. Tiene algo... ¡Ay, qué sobrado! El pan de todos los años. El pan de todos los años. ¡Hala Madrid y ya! ¡Hijo de su hombre! Hombre, qué bueno que no son americanistas porque ya estaríamos sufriendo doblemente. Sí, felicidades. Quiero reconocer que el día de ayer yo, Silvana... ¡Ay, de quién es la alarma mía! No, no, no. Fue el comercial de YouTube. ¿Qué fue eso? Sí, bueno. Ya les tocan los chochos a Munir. Sí, sí fue el comercial de YouTube. Ah, bueno. El día de ayer... Bueno, antes que nada les quiero recordar que estamos en el 518 de Total Play y en el 508 de MBS Hub y también nos pueden escribir por YouTube. Por ahí siempre andamos echando relajo. Ahora sí está Munir, que los lee a cada segundo y a cada minuto porque cuando no está, todos entran en crisis. ¿No los leen cuando no estoy? Se hace el intento. Se hace el intento. Se hace el intento. No se tiene el talento. Exacto. Ahorita los leemos. Ahorita los leemos y iba a pedir... Yo no le doy una disculpa porque simplemente era algo que yo juraba y perjuraba que el Madrid no lo iba a lograr. Entonces vamos a escuchar lo que dije ayer para que me entiendan de qué hablamos. A ver, la productora quiere que repitamos nuestra apuesta. De neva mañana casi estoy segura que me va a pagar mi desayuno. Aquí voy a tener unos chilaquiles. No, no, ¿qué pasa? Fit. Fit horneados con pollo. De totopos. Con pollo. Totopos de coliflor. Totopos de coliflor, así. A ver, la productora quiere que repitamos nuestra apuesta. De neva mañana casi estoy segura que me va a pagar mi desayuno. Aquí voy a tener unos chilaquiles. Ok, pues ahí estuvo la apuesta que hicimos. Yo sí cumplo mis apuestas. Así como Munir nos ha traído tacos de ojo y de lengua aquí al programa. Yo también aquí ya van en camino. Llega en 10 minutos ya llega el desayuno de De neva que fue un show conseguir desayuno porque De neva... Miren, no come fruta en la mañana que el azúcar. No come... O sea, no come... Nada. Y pues escogió para que se viera bonito. Come pasto y zanahoria. Es como una conejita. ¿Qué comes, De neva? Ahorita, por ejemplo, pedimos unos hot cakes de avena. Eso sí es muy rico. A Mel pedimos. Pero a ver si como bastantes cosas. Lo platicaba el otro día. Uy, sí. Que ayer comiste tacos. Ah, pero con hoja de lechuga. No, no. Ay, no, De neva. ¿Taco con hoja de lechuga? Pateame el alma. Ay, me asusté. Y yo, vente para acá. Así un taconazo como el que se lo dían. No me acuerdo. ¿Qué tiene? A Toraño. A Toraño. Casi le zapas la cajuela. Ayuda. Yo respeto que tú comas tacos. Es verdad. Se respeta lo que come cada quien. Se respeta. Pero muy mal menú. Pues, bueno, yo acumplí mi apuesta. Llegan 10 minutos. Así que alguien, no sé quién. Lupita no, porque está muy ocupada. Pero alguien va a tener que salir por los hot cakes. La productora apostó conmigo que un día iba a comer lo mismo que yo comiera todo el día. Híjole, Lupita. Qué valiente. Su apuesta fue que pasaba el Barcelona y que no pasaba el Madrid. Uy. Pues, hoy podría ser un buen día y le regalas el hot cakes. ¿Quién estaría peor, Lupita o Joao Félix? Yo creo que Lupita, ¿eh? No hay clip de las 300 veces que dije en Caliente Center acá. Pasa el Paris Saint-Germain, Pasa el Real Madrid. Me hacían unas jetas. Yo decía a Borussia y no se burlaban de mí. Sí, mi Borussia. Qué bueno que pasó. Sí, yo lo apoyé. Más que munir. Hasta ahí llegó el Borussia. Ahí sí, ya. Y va a ser Mbappé contra su futuro equipo. ¡Sas! Culebra, sas. Bueno, pues, vamos a hablar a fondo de su tema favorito aquí de mis dos compañeros, del Real Madrid. Pues, el día de ayer eliminó al campeón, al Manchester City tras la tanda de penales de los cuartos de final. Tal cual lo dijo Deneva, así fue. Se fueron a tiempos extras, se fueron a penales. Digo, a mí me hubiera gustado que nos evitaran el sufrimiento y que ganaran en tiempo regular. Exacto, normal. Pero, a ver, partidazo. Esto lo veníamos haciendo ahora a la final adelantada, de aquí sale el campeón. Para mí, yo firme con munir, aquí nos quedamos, de aquí sale el campeón y como nada más queda uno, pues, bueno. ¿Y ustedes creen que fue justo? O sea, que fue justo el marcador, que... A ver, es que el fútbol a veces no es justo. No gana el que juega mejor. Creo que ayer Ancelotti hace un planteamiento de partido muy inteligente, muy estratégico. Los jugadores del Madrid lo llevan a la perfección. A lo mejor no es el fútbol más vistoso o el que más le gusta a la gente, pero acaba ganando el Madrid y acaba pasando de ronda y es el tema de que el Madrid sabe jugar estos partidos. Lo decía Bellingham, ¿no? Yo no sé quién es el favorito, yo solo sé que somos el Madrid. Sí, aparte, ahorita hablamos de cómo planteó el partido Ancelotti, que un maestrazo. El gol del Manchester City es por un error de Rudiger. Si no entraba esa bola, muy probablemente ni siquiera hubieran empatado el marcador global. Después tiene una Kevin De Bruyne que manda a Tailandia, que ese hubiera sido ya el jaque mate. Por volumen de juego, mucho mejor el Manchester City, pero en gran parte el Madrid dice me conviene este planteamiento, tengo jugadorazos que son capaces de en tres toques llegarte al otro lado y matarte. Agarra la pelota a ver cómo me vas a llegar. Ancelotti a sus laterales se ve clarito y el mismo planteamiento del torneo pasado es tomen la franja central, den los espacios en las laterales, que manden centros y que intenten disparar. A ver cómo le hacen, le funciona carito a Ancelotti, si nos palpitó la angina por ciertos momentos del partido, sobre todo la de Kevin De Bruyne ya era para acabar el partido. Luego Rudiger tiene una que Virgen Santísima la mandó a la soberana Tailandia y en los penales se saca la espinita. Oye, es que a ver, los penales de difícil descripción como nos gusta el de Bernardo Silva, ¿no? No sé qué intentó, pero regresando al partido, a ver, creo que hay que reconocer que la mayoría de los futbolistas del Madrid son de carácter ofensivo o les gusten en vocación ofensiva, ¿no? Ayer, por ejemplo, veías un Toni Kroos pisando su propia área, haciendo labores defensivas. Lo son, sí. Que la verdad no es fácil defenderte tanto tiempo porque sí, estuvo el Madrid metido atrás. No es fácil anular a los contrincantes como lo es, por ejemplo, el partido de Carvajal que tuvo a Grilich y después... Partidas. Sí. Dos aviones que los pudo frenar, ¿no? Entonces, si bien lo repito, no es el fútbol más vistoso o el que más gusta, pero es el efectivo y al final... Sí, totalmente, sí. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. O sea, lo acepto y de hecho, yo le conté a Deneva. Yo estaba feliz, de verdad, viendo el resultado. Yo quedé impactada. Fue algo, pues sí, como heroico que todos esperaban, ¿no? Como esa parte heroica del Real Madrid. Siento que se vio su ADN. Ahí sí, no como el Barça que sí como quedó de ver como de ese ADN que tanto siempre se habla. Lo hicieron muy bien, todo el tiempo defendieron, nunca se echaron para atrás. Siento que ese gol fue nada más por el único error que tuvieron en todo el partido fue que entró ese gol. Porque todo lo demás, yo vi que lo hicieron y lo plantearon excelentemente bien. O sea, lo vi muy bien. Hasta Pep Guardiola, la gente, no, que qué ratonero, el Real Madrid, que no sé qué. Así lo plantea Carlito Enchelotti, no es de que... O sea, está planeado. Y Pep Guardiola sale y dice, la manera en que defendieron es brutal, o sea, clase de defensa. que si ratonero, lo que quieran decir, se avanza, Xavi intentó hacer lo mismito y yo no vi que la gente dijera qué planteamiento tan ratonero, no les funciona, jugaron a lo mismo, nada más que aquí sí se hizo bien, el trabajo y la chamba sale. Lo del penal de Bernardo Silva, generalmente en la Premier League ha habido varias veces que los tiré en medio. Pepa y Zabalaga cuando estaba con el Chelsea le tocó enfrentar a Bernardo Silva, se lo cobró en medio. Hay una imagen en las bancas que Pepa está hablando con Lunin, está tapándose el hocico, Lunin ni siquiera se iba a mover, se quedó paradito, pum, o sea, la chamba que hizo Pepa estando desde la banca diciéndole, no te muevas, güey, estaba estudiadísimo Bernardo Silva, por eso es que falla el penal Bernardo. Guau, y mis palmas también para el portero, guau. ¡Salud! Ese fue el que también resolvió y... Sí, partidazo de Lunin. fue una cosa que decía, guau, o sea, sí creo que cruzó por la mente de muchos el hecho de en penales estamos en desventaja, ¿no? ¿Dónde está Courtois? Y ayer Lunin cayó bocas. Pero cañón, ¿eh? No solo en los penales, creo que en partido también fue factor y... Sí, es verdad. Estamos en... Oye, nos están reventando por acá. A ver, primero, buenos días a todos los que están comentando, voy a leer varios porque se soltaron con lo del Real Madrid. Silvana, te ves espectacular. Ay, Felara, que anda ganoso por abuelitas. Le nubla la mente. No empiecen, no empiecen, de puro chorro pasó el Real Madrid, un equipo ratonero. Yo solo vine a decirle a Silvana que la amo por este rebollido. Rubén Iván, ese no lo vamos a leer, ese programa siempre me pone de buenas munir, es una leyenda. Eme Cuevas, muchas gracias. Centella, saludos, belleza Silvana. Y Dene, munir, quítate eso, a ver si tú sí reconoces los ratoneros del Real Madrid. Hay maneras de pasar y muy inteligente Carlito Ancelotti, una mente maestra, los dos, lo de Pepe y lo de Ancelotti, un duelo de estrategias muy cañona. Buen día a las hermosas de Café Caliente y a munir mi hermano, tú sí sabes de fútbol, Paradise Lost, muchas gracias, que bueno que no, todo es tiradera al Real Madrid. Más abajito que Armando Trujillo, buenos días viejo grosero, arriba Necaxa, que le vaya bien a tu Necaxa el fin de semanita. Silva Hermana, es un gusto verte nuevamente, te mando un abrazo y un beso Alfredo Zaragoza. Alejandro Riz, buenos días, el Centella, David Vega, Alex Santiago, Dios es madridista. Hay un clip que le dije a Lupita, no lo quieres poner, le va al Real Madrid. Dios nació con playera blanca, por eso el cielo es blanco, por eso todo es blanco. La casa blanca. Oye, había un programa en España de Nesil, que es catalán, todos, todos, todos decían gana el Barcelona, sí, 4-1, 3-2, 1-0 y el Real Madrid eliminado, 4-0, le va a meter la goliza de su vida al Manchester City, ¡Huevos! ¡Cállense lo fico! Es que sí enoja, ¿no? Porque siguen dudando del equipo más grande. ¿Cuándo ya está? Les enchila, les arde, les arde. No, ya aquí yo voy a tener, ya voy a terminar con mi playerita blanca en unos cuantos. Ya te tardaste, déjame. voy a escoger, yo creo que sí, ayer me emocioné mucho y dije, hasta esta apuesta que voy a pagar, la voy a pagar feliz. La productora. Yo no le voy al que siempre gana, la chivas, hablamos de otras ligas. me voy al Toluca y a los Steelers, por favor, Lupita. Llevo 10 años sufriendo con esos dos. Bueno, pero todavía no he dicho, todavía no he dicho mis decisiones, Lupita. Es como el Álvaro Morales, ¿no? Que se cambió a la América, pues qué fácil ir al que va ganando. eso sí. Eso sí que fácil. No, no, tú sigue leyendo a quien tú quieras. Tú lo tienes balanceado porque le vas a chivas y puedes ir a Real Madrid, como que sufres con uno, pero... Ay, el otro te da las alegrías. No, mis chivas me van a dar alegría muy pronto, van a ver. Oigan, ¿y creen que Haaland fue así como la decepción más grande, como todos lo están viendo y lo están diciendo, porque yo no creo que... O sea, sí, no se vio, no se ha visto últimamente, no sé qué está pasando, pero así como que está la decepción, yo no lo creo. No, yo creo que a ver es mérito. Ayer el partidazo que se avienta Nacho y lo que venía haciendo Rudiger es de aplaudirse. No creo que sea algo que dejó de hacer Haaland, creo que es algo que empieza, que hace muy bien la defensa del Madrid. Es complicado saber qué es el referente ataque de tu equipo y que te van a tener marcado. Entonces, como lo hace Mbappé en el PSG contra el Barcelona, él entiende perfecto que él no es, empieza a generar los espacios. Entonces... Sí, lo de Haaland, a ver, hubo un momento en el partido que los 11 de Real Madrid estaban adentro del área grande. Tú como centro delantero están tan marcado y no teniendo el estilo de juego de Mbappé que se puede salir de su zona y riblar o hacer algo más diferentón, qué complicado el partido. Incluso, es muy raro que Pep saque tan fácilmente a Haaland. Dice, prefiero a Julián. Cito Álvarez que tiene más movilidad afuera del área grande, aporta más. ¿Y tiro de media distancia? Sí. Por eso lo saca. Por eso lo saca. ¿Decepción? Decepción no. A ver si el Real Madrid y Pep Guardiola lo decía porque decían, escuchaba a varios de que Toni Kroos qué mal partido, Rodri qué mal partido, el de ida, el de ida. Es que a ver, es que del otro lado está el Manchester City, el mejor equipo del mundo, eso hay que decirlo. Ayer el mejor equipo del mundo Manchester City, el equipo más grande, el Real Madrid es el que avanza. Ay, es la cara de Muni. Y para pasar hay que ser inteligente, no solamente jugar bonito. A ver, Rodri y Toni Kroos no lucen porque están frente al mejor mediocampista del mundo, tanto de un lado del otro, por eso no lucen tanto, Haaland no luce, ahí lo de Nacho, partidazo, impecable. Para mí lo de Nacho, lo de Carvajal, y lo de Toni Kroos, fue una locura de partido. Hubo un mano a mano de Carvajal contra Jeremy Doku, ¿cómo lo aguanta con la potencia que tiene ese carnal? O sea, ya cansado. Cuando entra ya había eliminado a Grilich, que no es fácil, Grilich con el cambio de ritmo y la potencia que tiene no es fácil, y marcarlo, Carvajal, está en un nivel totalmente impresionante. Y lo de Bernardo Silver, que nos está diciendo lo del penal, yo siento también que en ese momento ya de desesperación, depresión y todo, ni aunque sea el mejor o el más top jugador, pueden llegar a fallar los penales brutalmente. No es que ese momento tan crítico que se vivió ayer, cuando pasa, sí es como, no sé, no es fácil, tirar un penal en ese escenario con el estadio lleno. Todos los están como criticando mucho. Pero hay formas, yo creo que hay formas. Es que así los cobra generalmente, o sea, en medio. También creo que deben saber que los estudian. cambia tu forma. ¿Quién fue el jugador que le estaba diciendo hacia dónde se iban a anotar como un penal y estaba como del Real Madrid? Esa toma no la vi, porque estaba muy ocupado gritando y aventándome agua sobre la cabeza. Creo que era Rüdiger el que estaba señalándole, pero generalmente siempre las tandas, cuando alguien conoce a alguien, es de... Se avienta y tra, súper señal. es el que cambia falla, ¿no? Entonces, ya te acostumbres a tirarlo a un lugar y te mueres con la tuya. Así es. Bueno, pues, aquí ya cerramos su gran tema. Violines para Munir y de Neva. Podríamos seguir hablando de esto todo. Todo. Programa blanco. Ah, mira, el festejo de Belihan. Oye, lo que nos enseñó Paquito afuera muy interesante, ¿no? Gana Cristiano Ronaldo siendo parte del Real Madrid en Portugal. Gana... Está a dos minutos de Artes Hotcakes. Así que no sé, ¿alguien? ¿Alguien? De buen corazón va a tener que salir por los hotcakes de de Neva a la recepción. Ahí te mandamos a alguien. Regis. Y yo, bueno. Sí, a ver si gana Jud la Eurocopa. A ver si se cumple el patrón. Lo de Jud ayer lució más. Hubo una jugada, lo que sea, de tres toques el Madrid capaz y no de churro. Por técnica individual, el pie que tienen los jugadores. Hay una que baja Jud Bellingham que le manda larga, se acomoda. Oye, Carvajal. O sea, qué jugadón. ¿Esa es la que acaba en gol? Sí, sí, sí. ¿Pero tú lo viste jugar superior? La verdad. ¿Complejo? ¿A quién? Al Madrid. Ah, no, no, no. Eso no es sin duda. No, pero se habla de los momentos que tuvo, o sea, el Madrid tenía que ser muy inteligente cuando tuviera el balón porque cede la posesión. Sí, claro. No podía tener equivocación alguna. El, 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 pareciera balonazo, pero el pase que manda Carvajal al espacio, la manera en que lo baja Bellingham, lo hace ver muy fácil, recepción orientada, se quita un rival, entiende perfectamente, creo que el que pasa es Valverde, o no me acuerdo quién es el que pasa, que se entra y ahí es cuando le acaba Rodri. Creo que es, eh, es Vinicius. Primero va Valverde y luego Valverde la pone a Vinicius y Vinicius la recepciona mal, se le atrapa la pelota en la conducción, pone la diagonal retrasada, remata a Rodrigo, rechaza a Ederson, le vuelve a quedar gol, o sea, llegar así no es fácil hacer. La contundencia. Bueno, pues muchas felicidades compañeros, me alegro por ustedes. Hay que cerrar la chamba, hay que cerrar la chamba. Sí, sí, sí. Oigan, y pues vamos con otro partido, el Bayern Múnich eliminó al Arsenal tras ganar 1-0 en el partido de vuelta, también fue un partidazo, pero un partido que era, pues, no sé, muy complicado que el Arsenal lo ganara en estadio alemán, ¿no? Como siempre se complica, siempre les va como mal, digamos. Ustedes como lo vieron, como lo sintieron. A ver, yo creo que es comentado, hablado, sabido, que los Gunners dejan ir la oportunidad desde el partido de ida, ¿no? El tema de que tuvieron la oportunidad que tenían que salir con ventaja desde casa. Y creo que nunca puedes dar por muerto a un equipo alemán, tiene una mentalidad invencible, son un equipo muy fuerte y el Bayern, por algo, tiene tanta historia no solo en la Bundesliga, también en la Champions, es de los más ganadores. O sea, creo que si hay un equipo parecido en ADN al Real Madrid en Champions League, es justamente el Bayern Múnich. O sea, de haber, hace dos semanas perdieron con el último lugar de la Bundesliga, el Haddenheim. Válgame la soberana monja de lo que están jugando en Bundesliga a ganarle al Arsenal, que por volumen de juego futbolísticamente es mejor el Arsenal, tiene más variantes, tiene más maneras de atacar a su rival. Lo del Arsenal es para arrancarse las cejas. Lo que está jugando en Premier League está disputándose mano a mano con el Manchester City. O sea, el último encuentro quedó empatado con el Liverpool. Lo de Mikel Arteta sí es de, híjole, o sea, si no ganaste esta temporada o por lo menos te acercaste a semifinales o final, yo no sé cuándo se van a acercar a Bucayo Saka, se lo quiere llevar medio mundo, Martinelli no anduvo en su mejor momento, sí tuvo una que otra llegada clara al Arsenal, no se pueden concretar. Lo del Bayern Munich, pues ya tienen el relax de la Bundesliga, no les importa absolutamente nada, van a estar en Champions League la próxima temporada y lo de Harry Kane es la única esperanza de título que tiene porque se cortó la racha de Bundesligas interminables del Bayern, pero lo del Arsenal qué triste. Vamos a invitar a Harry Kane aquí a México a que se haga una limpia ahí en el centro. Ándale, ¿cómo se llama? Cuando se van ahí a Catemaco, ándale, hay que llevarlo, por ahí nos vamos nosotros, que no es una limpia, una limpia, una limpia, pero pues sí, lo del Arsenal, pues no sé, yo siento que como que tienen que replantear, tienen esa mística que dicen como del real, como para bien, pero ellos como para mal, ¿no? Pero bueno, ahorita regresamos con el tema, vamos a un breve corte comercial y regresamos aquí en Café Caliente, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Y nada más! Nos están mentando a la madre en los comentarios, pero sabroso, ¿eh? Sí, ahora ya no lo saben. Nos están recordando la progenitora. A ver. Por acá, Alcántara, lo habían dicho, cállate, cállate, que me desesperas, deja de hablar de un planteamiento del supuesto más grande, el centella, el real ratón, le ponen por acá, Silvana, ¿por qué no? Gatos, no opiniones. No, oye, ya llegaron los hot takes y no han pasado por ellos. ¿Por qué no los preparaste? Te pregunto. ¿Qué, los hot takes? Sí. No, no, hombre. No, yo vengo, pero corriendo hago lunch de dos. O sea, no me da como para hacer hot takes para mi amiga de Neva. Pero después, con más calmita, con mucho gusto. Trek 79, qué chulada de mujeres. Saludos a todos. Challenger, imagina festejar un pase jugando encerrados y rezando por los penales. Tremenda decepción del juego. Inteligencia. Un águil. Eso, eso. ¿Qué pasó, no? A ver, jugando bonito no pasaste. Sí, ¿de qué te sirve jugar bonito y 300 toques y 95% de posesión? El que avanza es el mejor equipo de la historia del fútbol mundial. Y nada más. Y nada más. No, bueno, van a seguir yo viendo comentarios. Velo bien feliz. Datos, no opinión. Ya, por favor, ya, por favor. Pactos. Pactos reales. El Real Ratón. Dios mío. Oigan, pues ya se dieron a conocer los equipos de la UEFA que disputarán el nuevo mundial de clubes. Saludos. Ay, yo. Fue estornudo raro. Que ayer narré un chingo, entonces. Este, ¿creen que se llama, ¿creen que el Bayern tiene alguna oportunidad contra el Real Madrid? Antes de. Digan la verdad. Quítense ese corazón, ese corazón madridista. Sáquenlo y digan. No puedes dar por muerto a un equipo alemán menos al Bayern. Son equipos muy ordenados, son equipos también ofensivos. Yo creo que son similares. Pero, a ver, por algo también el Bayern es de los más ganadores de la Champions, lo repito. sí creo que el partido más complicado fue contra el City, pero no hay que subestimar a ningún rival, ¿no? Sí, no, a ver, City superior al Real Madrid, sí. El Bayern superior al Real Madrid, no. Pero así como el Madrid se pudo echar al City, el Bayern se puede echar al Real Madrid. Es un partido de mucho cuidado. Pueden ir mal en la Bundesliga, tienen jugadores de clase A que te pueden mandar a la verdura en cualquier momento. Sí tiene posibilidades, el que diga que no, también no hay que hacerle a la fregadera. No, 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 para nada. Va a ser un partido muy bravo y que va a tener que plantear diferente Carlito Ancelotti. Sí, yo también creo que vamos a ver al Bayern más peligroso de todo el año con esa hambre y ganas de darlo todo. Yo sí creo que va a estar bravo, va a estar bravo, no va a estar fácil. ¿Cumple el Bayern o salva el Bayern su temporada, bueno, su mala temporada en la Bundesliga con el paseo a Semis en Champions? Yo creo que sí. O sea, yo creo que la directiva dice, a ver, está bien, perdimos el título. Pero estamos en Semis. Estamos en Semifinal de la Champions League. Y ahí se van a quedar. Y aparte como que Real Madrid ya también les tomó un poco la medida, ¿no? Siento que ya tiene como un poquito más medido el asunto también. Con el Bayern, por otros jugadores, otras épocas, pero, digamos, 300 siglos enfrentarnos al City en estas temporadas, el Bayern, no hay que subestimarlo, equipazo, que no está ganando la Bundesliga porque hay un equipo mejor, pero aguas, aguas, pero va a pasar al Real Madrid. Sí. Híjole, pues es fácil, no va a estar, ve la cara de munir, ¿no? Él trae toda la energía. Va a pasar al Madrid como Real Madrid. Este programa está muy bueno, me siento muy cómodo, muy feliz. Todos los temas nos llevan al Madrid. Hoy siento que estoy con Álvaro Morales al lado. Pero yo siempre he ido a Real Madrid, entonces, ahí sí no hay que ir. Oigan, ¿alguien fue por los hot cakes de Neva? Solamente quería saber eso porque ya se va a ir el chico Uber. No, no, nadie fue. ¿Nadie fue? Turiru, toquen violines. Alguien puede mandar a alguien por... Si no es que los deje ahí. Pero no los pueden dejar ahí. Oye, si pasa, le meto una acreditación y que pase. Ya me la está mentando el deluver. Y que opine de Real Madrid. Va. ¿Se puede mandar nota de voz? Sí. A ver. ¿Cómo se llama? Señor Uber. ¿Jorge? Señor Uber. ¡Jogé! ¡Jogé! ¿Dónde está? ¿Dónde está el... ¿No está ahí al lado de audio? No. A ver, le voy a mandar al de los hot cakes. ¡Jogé! No, no, no hay para nota de voz. No tiene que... No, no, no me pide ninguna corta seña. Es Pedro. Ni Pedro. Ni Pedro, Pedro, ni Pedro Pablo. Pues bueno, pues quién sabe si llegan tus hot cakes, pero de que los pedí... No, la intención es lo que cuenta. Sí, es lo que cuenta la intención. Ok, este, bueno, ya me perdí, este, ya se conocieron ahora sí los equipos, los 12 participantes de la UEFA que disputarán el nuevo mundial de los clubes 2025. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. A ver, Borussia, Bayern, Porto, Benfica, City, Real Madrid, Juventus, Inter de Milán, París-San Germán, Red Bull Leipzig, Chelsea y Atlético de Madrid para ganar esos equipos. Va a estar bravísimo. Obviamente con formato de grupos pues va a ayudar cómo está el pedo y el arma maramba, pero va a ser muy complejo un poquito de equipos salvo los que compiten en Libertadores ya a las finales y alguno que otro equipo pues campechano, híbrido, los de México muy difícil que competencias oficiales ganen los equipos. La neta, hay que decir las cosas como son. Sí, ¿y creen que sea un fracaso que el Barça no esté ahí en el Mundial de Clubes? ¿No lo ven como fracaso? A ver, el Barça ya pasando... ¿Cómo odian al Barça? No, no lo odio, pero sí hay que reconocer que siento que está en un periodo de transición. Sí. Entonces hay que tenerle paciencia. Lo hablamos ayer, ¿no? El Barça es grande por su historia, por lo que ha implicado, por la cantera, por los jugadores que ha tenido. Entonces creo que ahorita es un proceso de transición, tiene muy... Vuelve a sacar muy buenos jugadores, Yamal, Gabi, Pedri. Entonces hay que tenerle paciencia. Sí, la edad que tienen, o sea, Cubarsi, Yamal, en unos tres, cuatro añitos con incorporaciones muy puntuales, está también Vito Roque, que prácticamente no ha jugado... Justamente es lo que planteamos ayer, Paquito nos dijo eso, aguántense dos añitos más y ya va a ser otra cuestión. Digo, no van a tener más Champions que nosotros, pero... No, jamás. Ojalá que ya no lleguen los hot cakes, Pedro. Jamás. Retírate, te lo regalo. Todos los cambios los llevan al Madrid. A ver, levantaron el asunto, hay que reconocerlo. Muy buenos pasajes. Que si le hubiera salido el planteamiento a Xavi, era prácticamente parecido al caso de Real Madrid. No igual, no idéntico, circunstancias diferentes, incluso defendiendo, pero lo de Barcelona, tengan paciencia, va a ser un proceso... Pasito a pasito. Van a ver cosas mejores. Así es. Pero no mejores que las nuestras. Oigan, ¿y cuánta importancia tiene el Mundial de Clubes para el fútbol europeo? No creo que se le dé tanta importancia Bueno, que ahorita le están dando más importancia y ya muchos más equipos quieren jugar porque ya dijeron que van a dar muchísimo más dinero. Entonces ahora ya todos quieren ir. Pero a ver, creo que entendiendo que ellos juegan la Champions, que tienen... Sí. También es complicado, ¿no? Se habla mucho que en el fútbol europeo, sobre todo en el europeo, hay demasiadas competiciones, clubs, selección y los jugadores dicen es que el calendario es muy complicado, es muy complejo. Entonces también hay que priorizar por el bienestar y la salud y el estado físico de los futbolistas. Ahora, creo que tiene mucho más mérito ganar un Mundial de Clubes con este formato, o sea, con grupos y con ronda y eliminación directa y que avanzó este güey y más equipos de la zona de cada país porque que llegue la Conca Champions contra el Al-Ali, el Egipto y que los hijos de los supercampeones de Japón y a un partido es muy complejo a veces juzgar un torneo así. Creo que tiene mucho más validez a final de cuentas acabar de ganar. No sé, que el Borussia Dortmund se aviente un partidazo contra la Juve y avance y luego se chinga el Atlético de Madrid. tiene mucho más mérito a este formato que el actual. Entonces, por esa parte sí lo veo mucho más llamativo. Totalmente de acuerdo. Sí, es verdad, Munir. Oye, Munir, ya ve qué hora es y no quiere regalar. Es la hora del café. Es la hora del café. Justamente son 11.29. Más café, más diversión. Ahí va el café. Gracias. ¿Cómo están los momios para que nos prepares café? Los momios para que les prepare el café es de menos 800. O sea, ya van a salir rápidamente. Acá ya está el de Dene. ¿Tú qué quieres? Un latte. O Capuchino. Qué bueno, porque es lo único que hay. Es lo único que hay, entonces ahí viene. Pero Lungo ese no, ¿eh? Ahí viene. No, Lungo Huaca. Ayer Pabel sí. Y se atrevió, ¿eh? Le dijimos eso. Lungo o Capuchino. Había de todo y ahí con Lungo. Oye, qué joya que tuvieron a Pabel. Sí. Yo hasta autógrafo le pedí. ¿Sí? El modo fan. Sí. Sí, no, jugadoras. Hacen falta jugadores de esa clase, de esa talla, actualmente. Él hacía mucho énfasis en la mentalidad y creo que sí, 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 sí. Así es. Así es. Miren, justito tiempo para el café. Me están avisando, Deneva, que va a llegar la apuesta, va a cruzar esta puerta. Les voy a compartir para que Munir no le vuelva a ser feo. Pero tienen harina solamente de avena. Avena. Ah, ok. Uy, qué ganas, qué antojo. Te voy a compartir. ¿Te gustan o te voy a dar más? Qué rico. Es que Munir si no desayuna de que ojo. Cocino. Estaba desayunando galletas. Sí, tú comes de todo, ¿no, Munir? Lo que caiga, me puedo, o sea, si me cae el taco en el pavimento y se dora más en el pavimento, me lo como y sale mejor de como entró. O sea, tengo estómago de albañil. Así hay que educar a su chamaco. Estabas generando más anticuerpos. Sí, así se quedó como chiquito, de que cuando se le cae el chupón en la tierra y en la popó, te lo comías. Desde la prepa no me da diarrea, de verdad. O sea, ese nivel de estómago mamey. Desde chiquito. Gran dato, anótenlo, por favor. Datazo. Datazo. Así es. Aquí están llegando los hot cakes. Ya vi, ya entraron, pero todavía van a... Hugo, ¿se los va a preparar? Le va a poner la maple. Hoy han traído al repartidor para... No, el barista, ¿tú crees? Nos va a cobrar lo triple. Nos va a exigir a unir el 40 de... Sin cubiertos, miel de maple, pancakes de avena, fresa, fresa y zumo. No, ¿fresa qué? Fresa. Insumo, te consumo. Yo no le puse fruta. Yo dije fruta, no, porque no le gusta la fruta en la mañana. O sea, sí debo confesar que usted no es mi primer alimento del día, entonces, en caso de comer fruta, no pasa nada. Ok. Ya tengo alimento en el cuerpo. Ah, muy bien. Y es que después va y lo vomita. No es cierto. No, dale corriendo. No, nunca. No, no, no. Ay, Lupita traumada. Ya la regañaron. Es broma. Dios mío. Pero bueno, vamos a, antes de que se coma sus hot cakesitos o en lo que se los prepara, ¿se te cayó munir? No, no, no. ¿Se quemó? Yo no quiero anticuerpos del pavimento, ¿eh? No, es que me distraje con los hot cakes y llené la taza de crema, entonces, tuve que... Con razón, no vieron su cara, fue de que llegó con la taza y de niño travieso, no se me encuentran. Pero ahora hay dos cafés por si quieren. Ay, Vene, tú ya tienes uno. No, tengo mi café. Es que el mío es descafeinado con leche de coco. Ah, muy bien. No, yo no, yo ayer me tomé como cuatro cafés y literal me temblaba así la mano y me dio la temblorita. ¿Y duermes? Nada más en la mañana y ya después de que de la una de la tarde ya no puedo tomar café. Ok. Sí, no, no, no. ¿Cristiano Ronaldo comerá tocino? ¿Qué preguntas? O sea, de la nada. No, ya, por favor. No lo sé, después le preguntaremos. Yo después le he hecho ahí un texto. Lo van a tener que traer para preguntarle, ¿no? Personalmente. Si le escriben a Ronaldo, ¿les contestará? No sé, después le ponemos un hola desde el DNI. Yo ni siquiera creo que él maneja sus redes sociales. Oigan, si le escriben a Antuna, ¿les contestará? A ver, DNI, vas. Antuna. Escríbanle por Instagram. A ver, ¿a quién le contesta primero? Munir, escríbele tú. Ese es tu amor platónico. Hermano. Te amo. Le voy a poner hermano. Anduna. Le voy a poner hermano. Pero bueno, mientras que vamos a hablar de la Europa League. Sí, porque ya nos desvaremos un poquito del programa. Hoy se definen las semifinales del segundo torneo de clubes más importante de Europa y pues destaca la serie entre el Bayern Leverkusen y el West Ham donde juega nuestro queridísimo Edson Álvarez y pues no sé, buscan una remontada. ¿Ustedes creen que tenga Edson Álvarez y el West Ham en remontar? No. Vamos a den, Iván. Guardan este clip, guardan este clip, pero necesito estar a cuadro. Pero me vas a llamar la contraria. Pónganlo. Sí. No. Hoy, me voy a tachar de loco, hoy se termina el invicto del Bayern Leverkusen. Hoy gana el West Ham, no sé si les va a alcanzar para pasar. Hoy se termina el invicto del Leverkusen. No, no, no. Híjole, ¿ustedes creen eso? Él, yo no. Ah, ok. Yo sí. Yo sí. No, yo no creo. A ver, ¿por qué no, Dene? Porque no, a ver, es importante el momento anímico que trae el Bayern Leverkusen, están motivados, entienden la importancia, yo creo que Xavi Alonso no se va, o sea, no va solo como a sentarse con la Bundesliga, yo creo que sabe que su equipo puede aportar más, a mí me gusta más el estilo del juego del Bayern y a ver, por más que me gustaría que Edson ganara, claro, no lo veo viable. El dato brutal de diferencia de triunfos y recuperaciones de bola cuando está Edson Álvarez con el West Ham es muy variante, cuando no está Edson no gana el West Ham, tienen más chances cuando está el mexicano que muchas veces se demerita lo que hace aquí los mexicanos, dicen, no sé qué, el West Ham, allá lo aman, la prensa lo croma, o sea, del nivelazo que está agarrando el sistema de David Moyes sí depende mucho de que esté junto a Sussex, va a ayudar mucho que esté ahí para liberar con funciones ofensivas a los que están adelantito, con Warden Prost, con Lucas Paquetá, yo creo que le van a sacar un sustito al Evercusen, no sé si les va a alcanzar para pasar, trae una ventaja de dos al Evercusen, pero un golecito de diferencia creo que sí es capaz el West Ham de sacarle al Evercusen. Ahora hay que decirlo, lo de Edson no es fácil estar o ser titular o estar compitiendo en una liga, en la liga más competitiva del mundo, o sea, si es de reconocerse, creo que muchas veces el mexicano es el principal enemigo del otro mexicano, ¿no? y lo de Edson, de aplaudirse. Ahora, lo de Evercusen, ahora sí, hablando ya muy seriamente, lo que juega es increíble la mano de Xavi Alonso, no sé si ya chismeamos tantito esto el otro día, pero Mourinho explicaba el contexto futbolístico de Xavi, es papá futbolista, lo entrené yo, lo entrenó Pep Guardiola, lo entrenó... La escuela que trae es brutal. La visión de ser un contención, era un entrenador más en sus últimos años de futbolista de carrera, no es coincidencia que los agarró en zona de descenso y en la siguiente temporada, en primer lugar, los va a tener para Champions League el próximo torneo, obviamente se va a quedar, es un tipazo, es un caballero, va a decir, yo quiero manejar este barco, lo de Florian Witt, el alemán de 20 añitos, impresionante lo que juega, se lo van a estar peleando todos. No creo que lo suelten. No, no lo van a soltar. Yo creo que él se quiera ir, pero pronósticos, pronósticos, West Ham contra Bayern Leverkusen. Es que yo también siento que se van muy animados ya. Me voy con el 1-1 hoy. 1-1. 1-1 hoy. ¿Tú, Sil? Tienen ventaja, este, híjole, no sé, no sé, no sé, no sé, pero sí siento que podría ser un empate, yo también lo veo con cara de empate. Empache. ¿Tú? Empate. Empache, yo no veo empache, gana el West Ham dos por uno. No creo. Dos por uno y avanza el Bayern Leverkusen. Pero gana el West Ham. Ok. Bueno, pues esto es lo que dijo Xavi Alonso de Edson Álvarez. Dijo, es un gran jugador y muy completo. Es el primer año que está en West Ham, pero se le va, se le ve la importancia que tiene, el peso específico y seguro lo echaron de menos en Leverkusen. Ahí están las palabras de Xavi Alonso y pues, pues sí, quién sabe, ojalá que le vaya bien para nuestro Edson Álvarez. ¿De qué te ríes, Munir? ¿Qué estás leyendo? Me ponen, ese Munir ahorita andas feliz con la playa del Real Madrid y el otro día que perdió tu Toluca no te presentaste al programa y no vine, no vine, y me hubiera venido con la playa del Toluca, cuando Toluca gana campeonatos no me pongo la playera, cuando pierden es cuando me la pongo. Mira, humilde el muchacho. No, llevé a mi madre a la cita de la visa, que por cierto, el taquero que me bajó la llanta, huevos, perro, huevos, te pasaste de ñonga. ¿Pero por qué? ¿Te estacionaste en una taquería donde no podía? No, de parquímetro, nada más que les enchiló, que les tapé el lugar para bajar sus cosas y me bajaron la llanta, los hijos de su desgraciada creadora. Pero, no, o sea, perdió el Toluca, se acepta, muy superior el América, pero creo que fue un tropezón, ese 5-1 no refleja las diferencias. Pero bueno, estamos en fútbol de Europa. De Europa. Ya pasaremos al fútbol mexicano. De Europa. La tiene muy brava que es el Liverpool. Sí, ya sé. Ferlara no me creyó el otro día que el Atalanta no es ningún flan en el Atalanta. Los de Gasperini están bien dirigidos. Así es. Mira, munir las alarmas. Ahora contéstale, contéstale, munir. A ver. Y con alta voz. Bueno. Hola, de paquetería de Chile. ¡Ay, chingo! Este, está, está un coche blanco en la entrada, hermano. ¿Al vecino? No, no está. Hay una casa enfrente a la derecha que tiene perros. Podrás tocar ahí, son mis vecinos, siempre nos agarramos el paquete ajeno. se los puede, le puedes tocar, porfa, y que me lo reciban. No entendí otra cosa. Muchas gracias. Si no, me vuelves a marcar, aunque esté en programa en vivo, no pasa nada. Aquí contestamos. Gracias, hermano. Pueden mandar saludos. No, munir, ya pobre de tus vecinos. Tuvo una llamada rarísima el repartido. O sea, yo ya, si fueran tus vecinos, te cobraría cada que reciba un paquete de munir, ahí una lanita y te lo guardo. Cuando vuelvan a llamar, hay que contestar porque luego son los del banco o los que te quieren vender cosas, hay una broma muy buena de que bienvenido a su casa de ese listo para ordenar y te cuelgan. No. Es el truco para deshacerte de ellos. No, no, nunca había escuchado una cosa así. La pasé rarísima de estos dos. Ahorita les explico cómo. Yo también. Nos lo estamos pasando rarísima por culpa de munir, pero bueno, vamos a ir a un breve corte comercial ahorita en un ratito en lo que le dicen a munir. ¿Sí lo van a recibir o no? Yo espero. Estoy preocupada. Pero bueno, ahorita vamos a un corte comercial regresamos de su café caliente. No se vayan. No, mis tenis. No, mis tenis. ¡Suscríbete! 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 Hoy nuestro fútbol está haciendo historia con la primera sesión de la Asamblea de Socios del Fútbol Femenil Mexicano. Un paso sin precedentes para darle independencia, sustentabilidad e identidad propia a nuestra Liga MX Femenil. Esto es histórico porque nunca antes se le había dado este nivel de importancia al fútbol femenil. porque por primera vez nos unimos los socios de los 18 clubes y la directiva del fútbol mexicano para reconocer el valor que actualmente aportamos a la industria del fútbol de nuestro país y sobre todo para darle rumbo y consolidarnos como la liga aspiracional en donde las jugadoras profesionales del mundo quieren jugar. Para llegar a este momento hemos recorrido un emocionante viaje lleno de desafíos, esfuerzo y aprendizajes en el que cada uno de los 2.690 días han valido toda la pena que le han abierto las puertas a las mujeres en todos los puestos de la industria. Directoras técnicas, auxiliares, médicas, nutriólogas, periodistas, árbitras y fotógrafos. La liga femenil nos ha hecho visibles a todas. Por las más de 5 millones de personas que han disfrutado de los partidos en nuestros estadios y cada uno de los 6.360 goles que celebramos. Por cada uno de los 1.300 sueños cumplidos de mujeres que llegaron a la primera división de nuestro fútbol profesional. Y cada uno de los 2.116 partidos que han disputado. Por cada una de las 279 historias de jugadoras de la liga mix femenil que luego fueron convocadas a sus selecciones nacionales. Por cada madre y padre de familia que llegó a su hija y a su hijo a ver a su equipo favorito jugar en uno de nuestros estadios. Todo esto hace que cada minuto valga la pena. Porque en nuestro país, como en todo el mundo, el fútbol femenil es más que solo un deporte. Es un símbolo de empoderamiento, de perseverancia y comunidad. De desafiar estereotipos y romper barreras. Por eso, el paso que damos hoy es trascendental porque es la consolidación de todo lo logrado para alcanzar nuevos horizontes. Gracias a la y los socios del fútbol mexicano por haber creído en nosotras y por continuar en este viaje. Lo hacemos por las mujeres que vinieron antes y nos abrieron la cancha. Por las que están rompiendo barreras y los récords. Por las que serán mañana las estrellas de nuestro fútbol comienza una nueva etapa del fútbol de México. Bueno, pues ahí estuvo platicando Mariana Sánchez, Mariana Gutiérrez, perdón, que ya no es directora, ya es presidenta. El día de ayer se llevó a cabo en Toluca, de hecho, esta primera asamblea femenil. No, no te invitaron, ¿verdad? No fuiste requerido ahí. No, me invitaron a otros lugares, pero... Alexis Vega. Me voy a ir a comer con él el otro día. No, no es cierto. No lo tocó, pero mira, ni tantito a unir. Luego me lo voy a traer. Me parece. Pero regresamos. Que no se junta con el burro porque esto va a terminar mal. Miren, ya está la apuesta y hasta me regaló Deneva de su apuesta. Ya le escribí Antuna, por cierto. Hay que compartir. Qué rico. ¿En serio? ¿Te voy a hacer un zoomcito? Lo voy a retar a un challenge de centros. Y tú también. ¿Yo también? Sí, los tres vamos a jugar. Qué rico. Me encantó cómo se me hicieron. ¿Verdad que está muy rico? ¿Ves? No, que me encantó el zoom que me metieron. Ah, no, esto está muy raro. Hoy vienes muy raro. Ahí va, espérame. Ya me salí, dije, ya me ignoraron. Uriel Antuna. Hola, hermano, ¿cómo estás? Te vamos a retar a un challenge de centros. Deneva, mi Anastasio, contra ti. ¿Jalas o te atoras? Y ahí vamos a acabar siendo compadres, pero no lo sabe todavía. Pero bueno, el tema del fútbol femenino. se llevó esta asamblea y pues es para tomar decisiones. Es importante, ¿no? Es la primera vez. Creo que se reconocen muchas cosas, ¿no? A ver, que haya cinco millones de personas que han visto la Liga MX Femenil, que haya seis mil trescientos centagoles, más o menos, que mil trescientas mujeres han sido profesionales, que se avance en el tema de, o sea, un poco de equidad salarial. Habla muy bien de que la Liga está haciendo las cosas que con el poco tiempo que lleva ha crecido muchísimo y creo que este es un paso importante, ¿no? El tema de que ya tengan sus propias asambleas, sus propias reuniones para que sea específicamente la Liga Femenil del crecimiento del fútbol femenil en México. Y la realidad es que, a ver, también se tocan los temas del calendario. Viene la Summer Cup, vienen concentraciones, vienen muchas cosas. Entonces, es importante que se les dé la importancia exclusiva al fútbol femenil en estos temas. Creo que sí es muy importante que se separe administrativamente de temas de la Liga Varonil porque tienen su propio camino, tienen su propio presupuesto, tienen sus propias expectativas, sus propios resultados. Creo que es un acierto muy grande separar. Ahorita les voy a preguntar qué cambios harían específicamente. A mí el que también se me ocurre y que lo estábamos platicando el otro día. Independientemente de los horarios, yo le daría la libertad a los equipos de la Liga MX Femenil, independientemente si hay un equipo en primera edición varonil. A ver, Puebla, ¿quieres tu equipo femenil? Sí o no, no te da el presupuesto, se hace un scouting, a ver quién quiere entrarle, quién tiene el varo, se hace un presupuesto mínimo para que entre un equipo nuevo a la Liga MX Femenil. No estás en primera edición, no importa, ¿quieres tener un equipo? Mételo. Mazatán, ¿se quiere salir? Salte, traemos a alguien más. O sea, mejor tener equipos que tengan la disposición de un equipo femenil que solo tenerlo por tenerlo. Similar a la Liga Española. A la Liga Española y también creo que un poco a la Liga de Estados Unidos. Ahí es diferente porque los dueños son los mismos, los que crean las reglas del torneo, pero creo que sí es importante que se le dé esa importancia y los que quieran y puedan tener el equipo que lo tengan y inviertan bien para que compitan. Entonces, sí. O sea, ¿tú qué cambio harías? Más bien, ¿qué propuesta? A ver, estás en mesa directiva, en la asamblea y dices, yo soy de Neva Cajigas, quiero hacer esto y no importa que digan que no, lo voy a hacer. Lupita, por favor. Me está molestando la productora, por eso me reí. O sea, creo que ese es un buen punto. Entiendo el tema de por qué lo hacen así. Era para que la urgencia de sacar la Liga y si se ponían a subastar estas plazas iba a ser muy tardado. A mí me gustaría más el tema del salario, no exigir lo mismo que los hombres, pero sí creo que el tema de que hayan puesto un tope mínimo salarial es importante. Por ahí regular, porque si hay equipos que se te van hasta las nubes y hay equipos que ni siquiera tienen manera de competir en tema salarial, regularía también un poco el tema de las extranjeras. Entendido que tienes que cuidar tu cantera. La Liga se crea para desarrollar a las mexicanas. Desarrollar a las mexicanas para que tu selección tenga jugadoras, pero no va a ser competitivo para tus jugadoras si nunca van a poder competir, o sea, si nunca debutan. Creo que hay que ser selectivos con las extranjeras que llegan. A ver, llega Jenny Hermoso, qué chulada que una canterana, que alguien que está debutando, esté tocando el balón con Jenny Hermoso, la aprendes mucho. Total. Traerte nomás por traer, que creo que todavía no pasa tanto en la Liga MX Femenil como pasa en la Baronil, que hay 300 paquetazos de extranjeros que no tenían que estar. En la Femenil, sí, tener sus extranjeras muy puntuales que aporten futbolísticamente para crecer, pero sí creo que comparto eso. Hay una regla muy interesante que tiene la Liga Femenil que es el tema de los minutos de menores. Entonces, tienen que cumplir, no sé si me equivoco, pero son mil minutos de todas las jugadoras de menores de edad. Digo, ahí sí se les da la oportunidad de debutar y de estas cosas, pero yo sí cuidaría eso, entendiendo que va a ser muy complicado para las jovencitas de la Sub-19 subir, debutar o consolidarse en primera división teniendo a muchas extranjeros. que esa regla yo siento que tendría que estar en la Varonil también, sí ayuda mucho. El mismo César Villaluz dice, a ver, en mi opinión salían más jugadores cuando estaba esta Liga que esté esta regla en la Femenil, creo que es muy positivo. Híjole, tú, tú, aparte de lo que dijeron que obviamente estoy totalmente de acuerdo con los salarios y con lo que dijiste, pero sí pondría lo de los horarios, los horarios estelarios de que las mandan siempre en horarios que nadie ve, eso se me hace muy importante, pero sí me puse muy feliz de que he dicho que este año como han habido grandes avances en la Liga Femenil y darles este espacio como para propuestas y todo esto ya muy para, pues sí, para la Liga Femenil se me hace como súper, súper bien. De hecho, vamos a ver los cinco puntos más importantes que dio a conocer ayer la Federación. Ahí tenemos la Asamblea de Socios de Fútbol Femenil, el uno, reconoce el valor que aporta el fútbol femenil al deporte y la industria de México. El dos, busca la evolución del fútbol femenil mexicano con independencia, sustentabilidad y personalidad propia. Ahí está la palabra acá, propia. Tres, los clubes femeniles harán historia participando en su primera competencia internacional, Summer Cup, es la que decía Ajá, Dene. Siguiente paso, diseñar el plan de trabajo específico para convertir al fútbol femenil mexicano en el destino aspiracional a nivel mundial. Guau, me encanta. Mariana Gutiérrez es nombrada presidenta de la Liga MX Femenil teniendo voz y voto en la Asamblea de Socios. Bien lo mencioné. qué buena onda. Sí, que era la directora y ahora ya es la presidenta oficial. Ahora ya es presidenta oficial. El tema de la Summer Cup, me encanta que haya estorros internacionales que con una liga tan competitiva como es la Liga de Estados Unidos, ahora México pueda competir y va a ser importante esta como fusión. Sí, me gustaría que hubiera más equipos mexicanos. Creo que son muy pocas plazas para los equipos mexicanos, pero esperemos, entendiendo que es la primera edición, esperemos que más adelante se pueda emparejar porque estoy segura que muchos equipos mexicanos pueden competir ahí. Sí, eso sí, tienes razón, Dene. Y hay que tenerle paciencia porque es un proceso, mientras más genere la liga, más ingresos va a tener, mientras mejor nivel futbolístico tenga, mejores ingresos va a tener, no va a pasar de la noche a la mañana, no vamos a hacer Brasil de la noche a la mañana, no vamos a tener los campeonatos de Estados Unidos de la noche a la mañana, es un proceso, va evolucionando la liga, estos pasos son muy buenos. Con estos pequeños pasos, por ejemplo lo de Katitzel que ya la están repitiendo, haya sido por presión o no, ya la están repitiendo y así tiene que ser y de la misma manera lo que se está proponiendo para mejorar la liga MX femenil debe ser constante y creo que en unos añitos, tres, cuatro, cinco añitos la liga MX femenil va a estar exportando más jugadoras, va a tener mejor nivel y la selección va a estar mejor, pero si estas asambleas creo que son muy necesarias. Pero a ver, también siento que muchas veces se nos olvida el tema de que la liga femenil es muy prematura, o sea, lleva, va a cumplir siete años y ha avanzado muchísimo, ha crecido muchísimo, ya en el sexto año tienes a mil trescientas jugadoras que ya debutaron, muchísimos goles, muchísimas, muchísimas vistas, o sea, que ha visto el fútbol, entonces, hay que tener paciencia, es un proyecto que yo creo que llega para quedarse y poco a poco va creciendo muchísimo. Sí. ¿Por qué están peleando en el chat, no quería interrumpirlos, pero vi que el Centella está enojado, ¿qué está pasando Centella? Yo no entiendo nada. Creo que porque, sí, lo de Madrid, lo de acá, creo que siguen peleando por lo del Madrid. Ah, sí. Luis Ángel Ramírez pone, aquí sí conviene asociarse con los gringos, ya que somos reyes del fútbol femenil, en la varonil, no tanto, totalmente acuerdo contigo, hermano, hay lugares donde sí conviene asociarse, en la femenil, creo que es un acierto muy grande, en la varonil, váyanse a Libertadores, por favor, y a Copa América, ¿no? Exactamente. Oigan, hablemos de la Liga MX, femenil, ojo de Arrayadas, y Toluca, se enfrentarán hoy en un partido, es un partido que ya está pendiente de la jornada 8, o sea, muy pendiente, y ustedes creen que pueda recuperar la buena forma ante Rayadas el Toluca de Munir. A ver, los equipos pasan por rachas y creo que desgraciadamente a Toluca le llega su mala racha en un momento, jole, muy inoportuno, el que haya perdido en casa o en las instalaciones de Metepec contra Querétaro le complica mucho el panorama, creo que lejos de tener un partido menos, este partido es muy complicado, más visitando el BBVA, no sé qué tanto pueda sacar Toluca de ahí, pero bueno, hay que recordar que Toluca es un equipo que le ganó 3-0 a la América, que ha mostrado una cara distinta, el torneo pasado empata con Monterrey, entonces no lo podemos descartar, pero sí hay que mencionar que Toluca ahora está pasando por una mala racha y ojalá le dé tiempo de recomponer el camino para clasificarse en la liguilla. Yo lo veo complicado, dudo que le vayan a sacar puntos a Rayadas, ojalá que sí, anímicamente sumaría mucho, un bajoncito, sí te pega a nivel de juego, pero superior a Rayadas, difícil sacarle puntos, difícil, difícil. ¿Tan buenos los hot cakes? Buenísimos. A mí no me gustaron. Están a qué, a 4 puntos de Pumas, ¿creen que se cuelen a la liguilla? O sea, están en la... Pumas está en sexto. Ajá. Pumas está en ocho. ¿En ocho? Tavo. No estoy tan segura, te ha llegado a la tabla. Uno Tigres, dos Pachuca, tres Monterrey, cuatro Américas, cinco Chivas, seis León, siete Juárez, ocho Pumas, nueve Querétaro y... Sí, a ver, hay dos, yo creo que los primeros cinco lugares ya están definidos, hay tres lugares que se van a estar peleando entre hoy, ¿qué será? Siete equipos, no hay nada definido. Te digo que en el momento en que le llega a Toluca es complicado porque es el cierre del torneo, es donde se está muy peleada la tabla. Yo a principio de temporada y lo dije aquí, de hecho, para mí la Toluca tiene sorpresa y va a estar, pero ahora sí lo veo complicado. Más por el buen momento que está pasando León, por el buen momento que está pasando Pumas. Exacto. Ahora Pumas tiene Clásico Capital y no esta semana, entonces tampoco va, tampoco creo que llegue a sumar tantos puntos. Entonces, te digo, está nada definido, está muy cerrada. Pues sí, y Rayas tiene que empezar a pensar en la liguilla, entonces ya. Con la victoria frente a Toluca llega a 35, Tigres tiene 34, o sea, pelearse la punta creo que sí conviene, pero más allá de eso, futbolísticamente sí no creo que les dé para. Ahora, yo creo que va a querer ganar debido a que América le va ahí y le pega en casa a Tigres, entonces Monterrey no se va a querer quedar atrás. Es correcto. Pues sí. A ver qué tal le va a mis diablitas. Tenemos que ver, a ver qué tal les va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal están los hot cakes? ¿Bien? ¿Ya me lo acabé? ¿Ya? Yo no, porque siento que se escucha mi crujir de que... Pero bueno, este, oigan, estaba viendo que Centella preguntó algo antes de seguir. Este, puso que si quien me etiqueta diario hace como un post de programas que sí es mi hombre, no, no lo es. Siempre me, desde que empezó el programa, no sé, ya tiene bastantito tiempo, que siempre hace post donde como que me graban en pedacitos del programa y me gusta un montón como sus ediciones y siempre lo subo, pero no, no lo conozco. Es de Instagram un fancillo y saludos al que los hace. ¿Te hacen tus clips, tus edits y todo? Sí, bueno, diario hace, diario no hay día que no me haga un edit y que ponga así, suba el edit. Es uno que subo siempre en mi Instagram. ¿Cómo se llama? Híjole, no sé. Ay, pero ¿qué tipazo? Ahorita le digo, sí, súper tipazo y ya, o sea, una vez me metí como a ver que tenía como sus historias y lo hace como de varias conductoras de varios programas. Ajá, pero gracias por tomarse el tiempo. Oye, no dijimos los pronósticos de la Uruapan League, o sea, son Atalanta-Liverpool. Ay, es verdad, no dimos, no dimos. Pronósticos, también en los comentarios pongan pronósticos de marcador. Pronóstics, pronósticos. Yo creo que tampoco les va a dejar, o sea, sí que les quiero remontar por ahí un par de minutos. Burro, me asustaste. ¿Van a pasar a saludar? Pasa a saludarnos, ¿cómo estás, burrito? Te enojas, pásale, invitadaso. Ahora te vas. ¿No quieres hot cake? ¿Qué dijiste? ¿Cómo que todo eso, burro? ¿Vamos a mi esposa? Hola. Hola, hola. Saludos, a mi Charlie, al esposo de mi señor. Ya este. Bienvenido a Café Caliente. Bienvenidísimo. ¿Cómo están? ¿Felices? Bien, hueles muy rico, burro. Te bañaste hoy. ¿Cómo es el paleta? El paleta huele a curry. Tienes razón. Huele a curry porque, ¿qué es curry? Nada, nada, nada. No, burro, no. ¿Qué es curry? Ignoren eso, ignoren eso que acaba de decir, burro, o sea, vienes aquí a hundirnos. No, es que el señor paleta es que de casa con nosotros jugó en la India. ¿En serio? Ok, ok, ok. Oye, que no te esté molestando de esa manera. Oye, va a haber una boda, paleta, se casa recientemente con un entrenador de León, de fútbol. De León, sí. Allá no es de San Luis. Ah, de San Luis. Y va a haber una borrachera, ¿quieres ir? Invitados. Estamos regalando remoletos dobles aquí en Caliente TV. ¿Va a ser en León? Sí. Todavía no sé si va a ser en León en Aguas Calientes. Yo, en Aguas Calientes. Charlie, qué bella dama tiene Charlie. A su esposo. Pero tú me ahorcas. Yo después de ahorcada, bueno, ya está el burrito ya alistándose con invitadaso de lujo como siempre. Está mal, está mal, burro. A ver, Atalanta, Liverpool. Pero bueno, digamos rápido nosotros. Atalanta. ¿Tú, Sil? También. Yo creo que gana Liverpool, pero no le alcanza para pasar. Marsella, Benfica. no creo. Benfica. Está muy bravo, ¿eh? Yo me voy con el Benfica. Yo también. Yo me voy que gana Marsella, pero pasa Benfica. Roma-Milan, va ganando la Roma, ingenieramente lo de Rossi. Creo que pasa a Milan. Ahí sí siento que va el volterete. Yo también voy con el Milan. Yo también con el Milan. Y West Ham-Leverkusen, creo que ya lo dijimos, pero gana West Ham. Le acaba el invicto a Leverkusen. Híjole, eso sí no lo sé, Rick. Ojalá, ojalá. ¿Qué pasa, burrito? ¿Qué estás grabando? Oye, burro. ¿Otro edit? Te voy a grabar yo a ti, ¿eh? Te voy a grabar. Es ese güey, el de los edits. Eres tú. Y las zapatos, así como López Olegre, que saca las de hoy, los zapatos de hoy, yo así digo, la de hoy, por el vestu, la de vestimenta. Y se la mando a echar acá. Velo nomás. Ay, burro. Ahora hazme mis edits diario. Bueno, esto fue Cafe Caliente, ya nos vamos, los dejamos con el burrito en Desencajados. Nos vemos mañana. Gracias, Deneva Munir. Mañana nos vemos.